Te dices que yo no valgo Te dices que yo no valgo Yo de ti no digo nada Yo de ti no digo nada Que puedes hablar de mi Que puedes hablar de mi Si estás embarazada Si estás embarazada Soy feo y no lo niego Soy feo y no lo niego En el amor afortunado En el amor afortunado Y que culpa tengo yo Y que culpa tengo yo Si me llaman a su lado Si me llaman a su lado Las mujeres desayiquen Las mujeres desayiquen Voy a poner un letrero Voy a poner un letrero Para que nadie las mire Para que nadie las mire Mientras yo estoy soltero Mientras yo estoy soltero Me dices que yo no valgo Me dices que yo no valgo Yo de ti no digo nada Yo de ti no digo nada Que puedes hablar de mi Que puedes hablar de mi Si estás embarazada Si estás embarazada Soy feo y no lo niego Soy feo y no lo niego En el amor afortunado En el amor afortunado Y que culpa tengo yo Y que culpa tengo yo Si me llaman a su lado Si me llaman a su lado Para la familia López Saludos 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 Las mujeres desayiquen Las mujeres desayiquen Voy a poner un letrero Voy a poner un letrero Para que nadie las mire Para que nadie las mire Mientras yo estoy soltero Mientras yo estoy soltero Me dices que yo no valgo Me dices que yo no valgo Yo de ti no digo nada Yo de ti no digo nada Que puedes hablar de mi Que puedes hablar de mi Si estás embarazada Si estás embarazada Tico dentro Tonto Báilado Si señor Soy feo y no lo niego Soy feo y no lo niego En el amor afortunado En el amor afortunado Y que culpa tengo yo Y que culpa tengo yo Si me llaman a su lado Si me llaman a su lado No se empujen No se empujen Si me tomo la comida A la cerveza Las mujeres desayiquen Las mujeres desayiquen Voy a poner un letrero Voy a poner un letrero Para que nadie las mire Para que nadie las mire Mientras yo estoy soltero Mientras yo estoy soltero Tú, panzona, yo, panzón Sé que tenemos razón Yo por tomar mi cerveza Tú, por dormir sin calzón Tú, panzona, yo, panzón Sé que tenemos razón Yo por tomar mi cerveza Tú, por dormir sin calzón ¿Dónde están los tomadores? ¿Dónde están los cervecinos? ¡Cervir a la cerveza! Eso es eneros ¡Cervir a la cerveza! 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 ¡Dios, olas!